bienvenidos al canal de la asociación gourmet del jalisco estamos muy contentos en presentarle estas recetas que nos pueden servir para navidad para regalar para vender son salsas que podemos poner en frascos prepararlas hacer una etiqueta linda ya sea en tu computadora la puedes mandar a hacer puedes ponerle una etiqueta linda que diga feliz navidad con tu nombre o con el destinatario o nos puede servir para enero en enero que la situación está muy difícil puedes preparar salsas y comercializarlas se venden bien y son muy fáciles de preparar no se les olvide visitarnos darnos like de nuestra en nuestro canal de youtube estamos muy contentos de que ya pasamos los mil visitantes queremos llegar a más los esperamos empezamos esta es una salsa de habanero con piña es una salsa fresca vamos a necesitar habaneros frescos piña en almíbar también puede ser natural pero es un poquito ácida y tendrían que darle un proceso previo por eso yo les les sugiero mejor piña en almíbar cebolla cebolla blanca ajo un poquito de jengibre sal y pimienta para sazonar y en esta ocasión vamos a usar un producto que pocas veces hablamos de él esto se llama benzoato de sodio el benzoato de sodio es un ácido que nos ayuda y la industria alimenticia lo usa para conservar los alimentos puede ser blanco como está esto puede ser cristalitos como la sal y esto se usa en muy poquita proporción esto es un químico está generado en laboratorio por supuesto pero también lo podemos encontrar de manera natural en los arándalos en la ciruela en la canela y es algo que no se acumula en el organismo se mezcla con otros compuestos y lo desechamos por lo tanto no es tóxico nos ayuda a retrasar levaduras y hongos en todos los productos y se usa la cantidad a usar es muy importante es un gramo por litro no podemos poner más ni tampoco menos porque no haría su efecto pero más nos cambia un poco el sabor del producto no se puede comer tampoco directo tiene un sabor muy desagradable pero no hace daño absolutamente para nada no se olviden benzoato de sodio en nuestro sartén con un poquito de aceite a mí me gusta el aceite de girasol puede hacerse con aceite de oliva pero les va a dar un poco de perfume la del aceite de oliva siempre tiene perfume permitimos que se canse caliente y vamos a poner nuestros chiles habaneros lo primero es dejarlos que se sazonen yo les sugiero que lo hagan entero que lo hagan entero porque el el chile habanero si lo rebanas va a picar mucho y te va a lastimar mucho tu todo tu nariz y tu boca entonces de preferencia hazlo entero si molesta pero muchísimo menos que si lo rebanas no permitan que cambien mucho de color solamente un poco estos poquitos dorados nos va a ayudar a la consistencia y al color de la salsa pero no permitan que todos cambien se cocinan bien sin cambiar sin que cambien de color sin tostarse lo sacamos y los reservamos en el mismo sartén vamos a agregar los ajos y la cebolla y ahí si vamos a dejarlos a que hasta que se hagan transparentes y los ajos se tuesten un poquito y es como tiene que quedar un poco la cebolla transparente el ajo muy poco doradito y con eso es suficiente lo reservamos en la misma sartén vamos a poner ahora la piña los sonidos de la cocina tan hermosos aquí la vamos a dejar un momentito tampoco le vamos a permitir que cambie de color pero si es necesario freírla un poquito para que nos dé el sabor que necesitamos en esta salsa lista la piña si la ven cambio solamente un poco de color y es todo lo que necesitamos aquí mismo vamos a agregarle el almíbar de la lata de piña y vamos a regresar el resto de los ingredientes los habaneros el ajo y la cebolla y vamos a ponerle una pizquita media cucharada pequeñita de té de jengibre en polvo un poco de sal después rectificaremos pero es importante que en este paso haya sal y pimienta puede ser pimienta blanca pimienta negra a mí en lo personal me gusta mucho la pimienta negra y lo vamos a dejar aquí a que hierva por dos minutos todo lo que tenemos en el sartén lo agregamos a la licuadora hay que tener cuidado al licuar con líquido caliente porque la tapa de la licuadora tiende a botarse y nos puede tirar todo entonces todo lo vamos agregando a la licuadora todo junto incluyendo el líquido aquí en la licuadora es donde vamos a hacer la magia de la conservación de los alimentos con el benzoato de sodio se acuerda aquí programo yo más o menos un litro de salsa de habanero con piña entonces vamos a ponerle un gramo únicamente un gramo del benzoato no pesa mucho puede parecer mucho pero esto es un gramo ya a ojo de buen cocinero ya lo tengo medido lo agregamos y empezamos a licuar podemos hacer dos cosas aflojar un poco la base y si su licuadora no tiene esto póngale encima un paño limpio denle un par de toquecitos y con eso ya liberó la energía y podemos licuar hasta que termina completamente hay que licuar muy bien todo hasta que quede perfectamente molida toda la fibra de la piña eso es muy importante para darle la emulsión le vamos a agregar en un hilito sin dejar de licuar aceite de girasol nuevamente listo quedó nuestra salsa la dejamos que se enfríe es muy importante que quede tibia no completamente fría y vamos a llenar nuestros frascos los frascos tienen que estar perfectamente esterilizados lo llenamos hasta un centímetro antes del borde y tibia todavía cuando esté vaporizando un poco lo vamos a cerrar tanto tapas como frascos hay que esterilizarlos esto es muy importante porque de no hacerlo es donde se generan las colonias de bacterias o de hongos que nos dañan luego nuestro producto cerramos firmemente las tapas de los frascos de conserva son importantes en la parte interior tienen un silicón un silicón que es lo que nos ayuda a que ésta estos productos queden empacados y nos duren mucho tiempo lo ponemos boca abajo por unos minutos pasado el tiempo lo volvemos a su posición y lo dejamos que se enfríe completamente para poderlo etiquetar y presentar como tú lo quieras ya sea vender o obsequiar muchas gracias seguimos esperándolos en el canal de la asociación gourmet de jaliscos den online visítenos háganos preguntas nos dará mucho gusto contestar todas sus dudas cualquier situación aunque no sea de alguna receta que hemos presentado con mucho gusto buscaremos contestarles